A continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Horacio Antonetti mismo dice, tratará de los efectos del estrés, algo que hoy nos preocupa demasiado en nuestra sociedad El doctor Horacio Antonetti, médico agresado de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata profesor adjunto en la Universidad Argentina John Fisher & Kennedy en el curso de posgrado en Psicoinmunología docente de la cátedra de Psicofisiología, carrera de Psicología Universidad Maimonides, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés Y el tema es estrés, estrés es una palabra que ha tomado un auge y una popularidad dentro y fuera de la medicina De hecho, el conocimiento popular y la medicina han tenido siempre lo que llamamos a veces cajones desastros o sea, lugares para meter cosas que no sabemos y tiempo atrás fueron las virosis, fueron las alergias, ahora es el estrés El estrés en realidad es un proceso que ya vamos a ver en la definición, que abarca a todo el individuo que no es una manifestación emocional, que de hecho muchas veces ni siquiera tiene manifestaciones emocionales así por lo menos conductuales, y que toma este nombre, todo este conjunto de problemas sucesivamente por el estrés, no de esa palabra estrés, no de la medicina sino de la física o de la ingeniería, porque estrés lo que significa es carga, carga sobre una estructura Entonces, un puente tiene un determinado estrés, o sea, tiene una determinada capacidad de carga que no se puede sobreponer a riesgo de que la estructura se dañe En términos médicos, la válvula cardíaca o las paredes del corazón tiene un determinado estrés o sea, una determinada capacidad de carga física que puede representar un buen funcionamiento y que se sobrepasa también puede dañar esa estructura física Hasta los años 30 o 40 se llamaba más síndrome general de adaptación hasta que un científico, Hans Eli, razonó, lógicamente, de que en realidad no es un síndrome general de adaptación sino que es un síndrome general de desadaptación y entonces le pone a esto la palabra estrés Así nace Lo que vamos a ver hoy es justamente entender científicamente lo que es el estrés salir de lo que es el conocimiento popular como una cosa muy confusa, ambigua para entrar en lo que es específicamente la manifestación del estrés y los efectos De hecho, a medida que vayamos conociendo toda esta estructura de desarmonía que se produce por el estrés nos vamos a dar cuenta que los efectos pueden ser múltiples y realmente el estrés puede ser causa de infinidad de procesos de por sí o de agravamiento Vamos a arrancar entonces con lo que es la definición del estrés Es una respuesta Cada palabra tiene su sentido acá Es una respuesta 5 orgánicas globales de un individuo Fíjense que hay tres palabras para decir lo mismo Psico-orgánica Engloba a todo Global Lo dice en sí mismo Individuo Individuo etimológicamente quiere decir que no se puede dividir Algo indiviso Ante un estímulo El estímulo puede venir de afuera o de adentro Puede ser biológico, químico, físico, psicológico Real o imaginario El cuerpo, para reaccionarlo, sabe si lo que ocurre es real o es imaginario Por eso un sueño, durante una soñación, mientras dormimos El cuerpo tiene manifestaciones físicas como si eso que soñamos fuera real Podemos tener taquicardia De hecho puede haber accidentes cardíacos O un sueño o una pesadilla Que puede ser en vigilia tomada como absurdo, como una fantasía En el sueño puede ser tomado físicamente como real Ahora, ¿qué características tiene que tener? Que supere, por intensidad o duración La capacidad personal y actual ¿Qué significa esto? Que no hay lo que vamos a llamar estresores O sea, causas que provocan estrés No hay estresores universales Aunque podríamos, me nominan algunos Sino que son específicos para cada persona No importa lo que sucede Sino cómo lo veo yo Cómo lo siento yo Entonces, esa capacidad personal es variable No es lo mismo un hombre que una mujer Un chico que un grande En una cultura Lo que en una cultura puede ser motivo De angustia, de pesar En otra puede ser motivo de alegría La muerte, por ejemplo En determinadas culturas Puede ser un motivo de un duelo O de una situación de alegría Por las creencias particulares que tiene Y actual, no es lo mismo hace un año Que ahora, que si hoy me pasa esto Y mañana me pasa lo otro O sea, que el peso de cada estresor Es sumamente variable Y esto es fundamental Sobre todo a la hora de hablar con alguien Que nos dice, estoy estresado ¿Qué te pasa? Tal cosa Y uno puede pensar Que es una pavada Para mí es una pavada Ahora, para el otro Entonces es sumamente importante Que la valoración sea Colocándose subjetivamente En el otro Y entonces Si se supera esa intensidad Y duración y capacidad No hay posibilidad de adaptación Y entonces da como resultado Un proceso patológico Resumiendo Dijimos Estrés es carga sobre estructura La carga son los estresores La estructura es el individuo Si esa ecuación Es mayor a uno Como resultado O sea, que la carga Es mayor que la estructura Hay un dice estrés Que es lo que en adelante Vamos a mencionar con la palabra estrés O sea, dis Distinto Es algo que no es capaz De ser tolerado Y provoca un daño Pero si la carga Es menor que la estructura O sea, la estructura Es suficiente para soportarla Entramos en el eustrés Que es en realidad Lo que nosotros todos tenemos Para lograr una mejor adaptación De hecho, el eustrés Es lo que en todas las especies Y en el ser humano sobre todo Nos ha permitido Ir mejorando Ir superando Ir logrando Mayores éxitos Recuerden que la palabra El eustrés O el La fracción eu Significa bien Eugenia O eugenio Quiere decir bien nacido Eutonía Es un tono normal Popular Distonía Un tono Bueno ¿Cómo se comprende Que el estrés Pueda influir En todo el organismo? Que de hecho Lo hace A través de la ciencia Que se ha ido formando Que en realidad Es integración O podríamos decir Desde el punto de médico Que es una Superclínica Recordemos a mí Que la palabra clínica Viene del griego Cliné Quiere decir Inclinarse La actitud de inclinarse Sobre el paciente La psiconeuro-inguno-ondocrinología Es esa integración De los factores Psicológicos Neurologicos Inmunológicos Y endocrinos Que son los cuatro Grandes parámetros Que regulan O funciones Que regulan Toda la economía Toda la economía En el ser humano Esta integración Psico-neuro-inmunotócrina Ustedes ven Que está conectada Por flechas bidireccionales ¿Qué quiere decir esto? Simplemente Que cada uno De los factores Es capaz de influir Por el otro En cualquiera De las combinaciones Que se les ocurra Producir De a dos De a tres O los cuatro ¿Por qué? ¿Cómo es esto? O sea Esto lo podemos ver Empíricamente Pero Pero Desde los años De los setenta Las orejas Tienen receptores Y la imagen de orejas Que está muy bien Está muy bien aplicada Porque es una estructura Molecular En la membrana De la célula Que capta A ese mediador Y entonces Se produce un diálogo Entre esos mediadores Y esos receptores Que llevan Información Produciendo En la célula En la célula Del receptor Un efecto Y así sucesivamente Pero ¿Qué ocurre? Los mediadores Son palabras El texto completo O mensaje De una célula Es suma de palabras O sea Suma de mediadores Con énfasis Con más palabras Con menos Con algunas que se repiten Con otra redundancia O sea Determinados factores ¿Qué hacen? Que determinadas palabras O sea Determinados mediadores Den un mensaje En un momento Otro mensaje En otro momento Y ¿Cuál es Lo importante? Porque también Esto era conocido Es que Los mediadores Son comunes Y los receptores Son comunes Quiere decir Que hay orejas Que entienden El mismo idioma Dentro De las neuronas Dentro de las vías Neurológicas Dentro de las células Del sistema inmunológico Y dentro de las células Del sistema endólico ¿Qué quiere decir? Que una neurona Es capaz de influir Sobre una célula glandular Que un linfocito Que es una célula Del sistema inmunológico Que está en la sangre Tiene sustancias Que influyen Sobre la conducta O sea Esto es lo fantástico Que genera La psiconeuroinmunodocrinología Como explicación Y como entendimiento De lo que es el eje Entonces Acá Por ejemplo Habla de mediadores comunes Son muchísimos Neurotransmisores Se asustancias La partida de neuronas Intas Se asustancias Que hay Endreglóbulos blancos Leuco blanco Leuco cinto Hormonas De las glándulas Etcétera Etcétera Y los receptores comunes También están En los glucocitos En los mismos tejidos Las vías De comunicación O sea Cómo llegan Los tres grandes Vías Son la autocrina La paráctea Y la endocrina Es importante Tener en cuenta Aunque después lo olviden Pero que existe Para entender Por qué algunas cosas En nuestro nivel De investigación De la ciencia Todavía No se puede Determinar Se han determinado En animales Y se pueden Digamos Extrapolar Al ser humano Por ejemplo La vía autocrina Es aquella En que una célula Libera un mediador Que la recibe Ella misma Y se modifica Se automodifica Es cuando Yo voy medio dormido En el auto Si me quiero despertar Me cacheteo Si Es una auto Agresión Para despertar Es una autoestimulación La paráctea Que es aquella Que La cual Una célula Estimula A otra Que está al lado Paráctea Para Al lado Vecina Entonces En estos dos elementos Es muy difícil Todavía Poder demostrarlo A nivel humano Pero Cantidad de pruebas Clínicas Y pruebas de laboratorio Experimentales en animales Corroboran Que esto es así También En el ser humano Y endógena Que es la más común Donde Un mediador Se libera A la sangre Y viaja Por el organismo Cerca o lejos Y produce Un determinado Efecto En otras células Esto si es Asequible Porque Se puede sacar sangre Y se puede analizar La sangre Entonces En la analisis De sangre Podemos ver Mediadores De estrés Otro elemento Importante Que nos corrobora Objetivamente Científicamente Científicamente Bioquímicamente Variaciones Que están debidas Al estrés Ahí vamos Entendiendo Entonces Científicamente Como el estrés Es capaz De provocar Toda una Distonía O una alteración En todo El sistema O en toda la ¿Cómo se van Produciendo Esos efectos? Hay lo que se llama Una cascada Del estrés Cascada Porque es algo Que viene de arriba A abajo Mojando O influyendo Sucesivamente En una cantidad De estructura Habíamos visto En la definición Que cualquier Elemento Físico Químico Interno Externo Puede ser capaz De desencadenarlo Entonces Una vez que se desencadenó El proceso Es prácticamente Igual Por ejemplo Si estamos En una expedición Donde hay un Agotamiento físico Y una exposición Al frío extremo Dos factores Físicos Estrictamente No hablemos De encontrarse Partido De una situación De alarma Que es emocional Y hablemos De un estrés Físico O de estar Jugando un deporte En un ambiente Cerrado Donde hay una Excesiva formación De calor Estamos en estrés Físico Va a provocar Lo mismo que esto Un estrés emocional Va a provocar Esta misma cascada O sea Que la estructura Es la misma Las cargas Son distintas Pero todas pesan Todas pesan Somos un camino Que lleva Cargas que son Totalmente disímiles Pero que a la postre Tienen una determinada Capacidad De provocar Peso Igualmente Aunque sea Distintas Desde el Esa cascada Esa cascada Psiconeuroinmunodócrina Arranca Cuando es Cognocida Cuando está En el área Cognocitiva En el área cortical Y provoca La estimulación De los primeros Neurotransmisores Que son el Intomato Que es estimulante El GABA Que es regulador La serotonina La dopamina Este es el primer paso Que es La fracción rápida O casi instantánea Del estrés Ustedes saben además Que todo esto Tiene un sentido lógico O sea No quiere decir Que el organismo Este equivocado Cuando produce todo esto En realidad El hombre Se desarrolló Y sobrevivió Gracias A las situaciones De estrés Y a su capacidad De superarlas Biológicamente El hombre Tiene ya Demostrado Por lo menos Más de Como está ahora Más de 100.000 años Y mucho antes Venía como un ser Biológico En transformación Con estos mismos Mecanismos De defensa ¿Cuáles son Los mecanismos? Dos tipos De respuestas Dos Dos Nada más que dos Tenemos lucha Aguina Biológicamente O luchamos O huimos Y la huida Puede tener una variante Que es la persecución Pero todo está destinado A dar una mejor Adaptabilidad Y eficacia A la lucha O la huida ¿Qué significa? Que todo esto Se está produciendo Correctamente Para que nuestro cerebro Piense mejor Nuestros músculos Sean más fuertes Aparezca Una menor capacidad De dolor Ante las heridas O sea Todas manifestaciones físicas De protección Sigue la cascada Entonces Y aparece El área La estimulación En esta área Límbico-hipotalámica Que está Siguiendo La estructura del cerebro Un poquito más adentro Más hacia el medio Por debajo de la corteza Aquí están Lo que vamos a ver Más adelante Muy importante Receptores Para glucocortico Muy bien Esta área Límbico-hipotalámica Tiene como principal Efector Este elemento Córtico-releasing factor O córtico-releasing hormone Es más En inglés Es más Adecuado Más justo Decirlo factor Porque puede actuar Como neurotransmisor Como hormona Entonces Factores más genéricos Córtico-releasing Es el factor De descarga De la corteza Ya vamos a ver Que corteza Pero que actúa En primera instancia Sobre el hipófisis Otra glándula Que tenemos Que era la que se consideraba La directora de orquesta De todos los mecanismos Endocrines del organismo Ya se ve que no es Está regulada Por el área Superior Que es la límica-hipotalámica Pero que tiene También como Principal efector A la Adreno-córtico-releasing Adreno-córtico Acá decía córtico Ya vamos viendo Que es De la corteza Suprarrenal Un factor De liberación Esto ya de por sí Va a haber Influencia Acá ya puse El glándulo de la tiroides La gona Pero multitud De actividades Sobre el sistema Rengular Pero nos interesa Para seguir La cascada del estrés Lo que hace El ACTH Del hipófisis Sobre la glándula Suprarrenalia Suprarrenales Corteza Suprarrenal Corteza Adrenal Como dice acá La glándula Suprarrenal Que se llama así Muy Hábilmente Porque está arriba Del riñón Suprarrenal Como un capuchón Con dos Sectores Un sector Cortical Con una corteza Con una cáscara Y un sector central O medular Y la médula Cada una tiene Sus efectores O sea Sus mediadores La glándula La corteza De la glándula Suprarrenal Tiene como principal Efecto El cortizón Y en la médula Adrenalina Pero adrenalina Como algo Ahora lo vamos a aclarar El cortizón Tiene multitud De efectos Ustedes saben En medicina Cuando le dicen Va a haber quedado El corticoide Ya se asumió Me parece que el corticoide Es un veneno El corticoide Es una gran medicación Muy útil Lo que puede tener Su riesgo Usado indiscriminadamente Pero el corticoide Tiene un gran poder Antiinflamatorio Etcétera Muy importante Y dentro De la cascada Del estrés Normalmente El cortisol Que segrega La corteza De la glándula También es muy importante Porque regula Regula Cuando aparece Un fenómeno de estrés El fenómeno de estrés En general Puede considerarse Como un proceso Inflamatorio Desde acá El estrés Es un proceso Inflamatorio cerebral Significa que Se producen efectos De tipo inflamatorio A nivel celular El cortisol Va a regular Para que eso Este dentro De los límites Normales Tiene entonces El cortisol Y la adrenalina De la médula Órganos efectores El aparato cardiovascular El sistema inmunológico El sistema nervioso Bien Esa es una vía Es una vía La vía Es la vía lenta La que va tardando un tiempo Y la que puede Estabilizarse Con Riesgos Deleterios Si Dura mucho tiempo Mientras que Hay otra vía Más rápida Que es esta otra La del sistema nervioso Vegetativo En muchos libros Siguen Diciendo Denominando Sistema nervioso Autónomo A mi no me gusta La palabra autónomo Como no me gusta La palabra homeostasis Porque el sistema Vegetativo No es autónomo Es Interrelacionado Con otro sistema No se arregla Solo Se maneja Solo Como antes Se suponía Que también El sistema inmunológico Era un sistema Independiente Vemos ahora Vamos entendiendo Como el sistema Inmune Es algo Que está Íntimamente Relacionado Con el estrés Lo que todo el mundo Dice El estrés Te baja la defensa El estrés Modula la defensa Para arriba O para abajo Pero bueno Este sistema nervioso Vegetativo De activización rápida Segrega Tiene dos fracciones De simpático Y parasimpático Opuestos Cosas de autorregularse Por eso yo digo Que no me gusta La palabra homeostasis Canon Y después En el libro De fisiología Se habla De que La idea de salud Es tender A la homeostasis Homeostasis Quiere decir Equilibrio estático Es como si dijera Que un reloj de péndulo Cuyo péndulo Es el que mueve el reloj Mueve las agujas Estando continuamente En ese equilibrio Al estar en equilibrio Estaría perfecto No, cuando está en equilibrio Está quieto Y el dolor se paró El equilibrio homeostático Será la muerte El equilibrio Es homeodinámico O sea, es dentro De una franja De salud Es una continua Ir de más en menos De más en menos Para lograr Un buen estado De salud Acá el simpático Y el parasimpático Se agregan En el caso del simpático Adrenalina Y no adrenalina Igual que acá Pero este Neurotransmisión Bien Decíamos hoy Que para ir regulando La producción De cortisol Había acá Receptores Para el grupo corticoide Aunque no les parezca Nos vamos metiendo En el tema Que nos interesa Que son los efectos Y específicamente Inclusive en la parte De educación Como dice acá abajo Los receptores Los receptores Para el grupo corticoide Regulan el feedback O sea, la realimentación De cortisol ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta El cortisol acá Por el efecto del estrés También va a actuar Sobre esta zona Y va a frenar La producción de CRF Y cuando aumenta El ACTH El adrebro corticootrofina Acá Va a producir también Sobre el área límpica Y hipotalámica Una disminución de CRF Y si esto reúne Baja este estimulante Baja este Cuando baja demasiado Entonces vuelve A tener Pérdida de freno Y se vuelve a estimular Así es Se mantiene Esa homeodinamia Donde el estrés Podría estar dentro De lo que es egoestrés ¿Qué ocurre Cuando hay Un estresor Que supera La capacidad Personal y actual Etcétera? Genera Una producción Sostenida Y permanente Y alta De cortisol Entonces Ahí vienen los problemas Vamos a ir primero Un poco a la clínica Medicina Medicina Se habla de cronicidad Cuando algo pasa De tres o cuatro semanas Acá estaríamos en eso Cuando algo es crónico O sea Pasa un mes O dos meses De síntomas Más o menos sostenidos Iguales O variantes Dentro de estos mismos Y asociados A los físicos Y los psicoemocionales Podemos suponer De que hay Una situación De estrés Organizador Eso No tiene que alertar Porque a partir De esto Pueden empezar A aparecer Otras patologías ¿Cuáles son Las condiciones Predisponentes? Habíamos dicho Que esa regulación De la cascada De el estrés Estaba dada Fundamentalmente Por esa producción De CRF A su vez Ese CRF Se va a estimular Más o menos Dependiendo De la cantidad De receptores Orejas Que hay En las células Que producen CRF Para Estimularse O para frenarse Por efecto Del cortisón Si no hay Muchas orejas Que escuchen La presencia O sientan De alguna forma La presencia Del cortisón Si no hay Muchas orejas Las células Que producen CRF Van a creer Que tienen que Seguir produciendo CRF Si yo Camino para allá Y soy sordo Y alguien Detenete Como soy sordo Sigo caminando No me detengo Porque no oigo Si esos receptores Para CRF Son escasos O están Atrofiados O están Alterados Van a seguir Produciéndolo Y van a Mantener Una cortisolemia O sea Cantidad de corrección En sangre Elevada Y dañina ¿De qué depende De que haya Más o menos Orejas? De varias cosas Esta primera Situaciones de estrés En la línea Se puede empezar Se puede empezar A entender Ahora Inclusive Por qué Un psicoanalista Le puede preguntar Cómo se llevaba Con sus padres Cuando tenía 3, 4, 5, 6 años Porque Aunque el psicoanalista No haya tenido Formación Psico-neuro-inmunodócrina Sabe que Un estrés En esa época De la vida Donde maduran Los receptores Para glucocorticoides Puede haberlos dañado Y entonces En la edad adulta Tener una Baja tolerancia Al estrés O sea Tener una Incapacidad O discapacidad De regular Su cortisole Entonces Situaciones de estrés En la niñez Pueden dar lugar A una vulnerabilidad Psicosomática Aumentada Porque es la etapa Donde maduran Y se expresan Los receptores Para glucocorticoides La otra es Ya en el adulto Cuando ese estrés Como decíamos hoy Al principio Deja de ser agudo O sea Breve Que es mucho menos Añino Salvo lo que se llama Estrés postraumático Que es otra historia Cuando se cronifica O sea Cuando una situación De estrés Se prolonga en el tiempo Porque a veces Hay situaciones Que estresan Y que son inescapables Dependiendo de cada uno Una muerte La muerte de un familiar De ser querido Es una situación Inescapable Ocurre No es reversible Entonces Depende de que Siga siendo Un estresor Permanente Que va a ser Productor de daño O que se pueda Elaborar Esa elaboración Del duelo Significa elaborar Ese estresor Como una causa Histórica Pero ya no Patogénica Cuando el estrés No se puede Eliminar Como tal Del consciente Se entra En lo que se llama El estrés Inescapable De no poder salir Y entonces Los efectos A nivel Neuroendócrino O neuroendócrino ¿Por qué el cortisol La semana? Ustedes habrán visto En el slide anterior Que hablaba Dentro de los Trastornos Psicoemocionales Trastornos de la tensión De la memoria De la capacidad Funcional Efectivamente El cortisol Achicharda ¿Qué quiere decir? Provoca un efecto Como de Quemar A las terminaciones De trincancia A las terminaciones De las neuronas A los receptores De neuronas Produce un daño Físico El cortisol En las neuronas Que gracias A la neuroplasticidad Que es otro tema Puede ser capaz De regenerarse Pero Eso provoca En sí Una disminución De la actividad Funcional En donde Está involucrado Mucho La memoria El aprendizaje El conocimiento El análisis Sintáctico O sea Elementos Que entran En la educación Rápidamente Vamos a No dejarme Sensación de desaliento Sino Decir que Esto es capaz De ser solucionable ¿Cuáles son Los principios Que generen El tratamiento De eso nos ocupamos O sea El estrés Se puede tratar Específicamente Primero haciendo Un diagnóstico Correcto Del estrés Alguien me dice Doctor Mire Estoy muy deprimido Me siento mal No tengo fuerza Para nada No puedo dormir Estoy caído Ta, ta, ta Todo esto Me dijeron Que puedo hacer estresado Y hacemos Un análisis A lo mejor Es un hipotiroismo Y tiene un trastorno De la tiroides Que produce La glucosíntomas No es estrés Es un hipotiroismo Algo que tiene Que tratarse Específicamente Bueno Diagnóstico correcto Y tratamiento General y específico El éxito Se basa En cuatro columnas Que lo sostienen Fisiológico Médico Conductual Y filosófico El tratamiento General Primero Establecer fundamentos Va fisiológico Con pautas claras Atractivas Y accesibles Esto es distinto A cualquier otro De la medicina Hay inyecciones Que duelen Pero que hacen bien Esto tiene que Hacer bien Y ser agradable Nutrición Saludable Lo básico A mí me hablan De estrés Yo sospecho estrés Y lo primero Que me pregunto Es cómo está comiendo Hay estrés Con un déficit De alimentación El ejecutivo Que se toma un café Cuando sale Se toma una empanada A mitad del mediodía A la tarde Se toma otro café Y a la noche Que llego a la casa Se toma dos pasos de wiki También le saco un poco frita Otra vez Otro café Y se duerme Fenómeno Ese es un estresado alimentario Porque no tiene Los elementos nutritivos Suficientes y necesarios Bien Corrección de hábitos Sigue arriba Actividad física Y técnica de relajación Esto daría para todo un año Pero la actividad física Aeróbica Suave Tiene un efecto De relajación dinámica Y las técnicas De relajación De las cuales Saben mucho Y yo soy Profundo adepto Porque en realidad La relajación Es el medicamento El antídoto Que actúa En la primer parte De la cascada En el córtico límbico Acá estoy explicando Un poco lo mismo Las técnicas Físicas O farmacológicas Si hay que dar medicamentos Habrá que darlo Las cognitivas Dentro de lo que es Psicología del estrés Nosotros optamos Por lo que es La psicología Cognitivo-conductual O cognitivo-conforzamental Una forma de terapia Más bien breve O recortada Que intenta Conocer La problemática Del paciente Y negociar Pautas De comportamiento Y conducta Que lo solucionen Como dice acá abajo No se puede cambiar El mundo Pero si se puede cambiar La respuesta A él Habíamos dicho Que las cargas Son estructuras Muchas veces Las cargas No se pueden modificar Entonces Reforcemos la estructura Eso es todo En medicina del estrés Reforzar estructura Bien Trato de cumplir Con los horarios Y que acá estoy Esto es Digamos Como Desde el punto de vista docente Pasó el aviso Damos todo Lo que es Un esfuerzo Lo que es Psiconeuroinmunodemiología Que le puede interesar A psicólogos Américos Ahí está El aviso Para lo que sería El año que viene Este año Se está dando también Pero bueno Espero haberme sido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias